Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 14 de septiembre. Señor, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Estoy a tu entera voluntad. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Cuando alguien ha recibido una ofensa, cuando se siente herido en su interior, cuando ha sido traicionado, instintivamente busca la revancha y quiere el desquite, creyendo que esto le proporcionará paz. Pero sucede todo lo contrario. San Pablo recuerda estas palabras y al conocer sus comunidades sufre cuando descubre sus limitaciones y sus divisiones. En sus palabras de hoy, presenta una razón para buscar la verdadera paz. Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Quien se sabe amado por Dios, quien se sabe elegido por Dios, quien experimenta cuánto amor le ha tenido Dios, puede encontrar una paz interior. De ahí brotan las consecuencias para nuestro actuar diario. Sean comprensivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes. Suenan a música estas palabras de Pablo. Son una invitación a ser personas que miran a los demás desde el amor que han recibido de Dios. Solo alguien que se sabe amado puede tener estas cualidades. Pero San Pablo va mucho más allá y nos propone, sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. La escalada de violencia solo se vence con el perdón y el amor. La violencia intrafamiliar es uno de los graves problemas que estamos enfrentando. La agresividad de los hijos tiene su fuente en las actitudes de los padres. Si no hay cordialidad en el hogar, el niño crecerá siempre tenso y agresivo, siempre a la defensiva y buscando a quien herir. Por eso San Pablo nos dice que sobre todas las virtudes tengamos el amor, que es vínculo de perfecta unión. Y nos expresa su deseo, que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Son consejos prácticos. Ojalá hoy los escuchemos y vivamos esa paz y ese amor en nuestro entorno. Así podremos generar un ambiente mucho más sano, cristiano en nuestros hogares, en el trabajo y en las comunidades. Un ambiente de paz. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.